Hola a todos, soy DomPJC y esto es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Si, estamos aquí en una batalla con varios oponentes y en este caso vamos a hacer la referencia de la película de Broly La primera película que hay, que bueno, la verdad es que está muy chula, lo que pasa es que el final es bastante feo Al igual que la segunda película del mismo protagonista, del mismo villano por así llamarlo Así que bueno, pillamos a Broly, si, 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 bueno personalizado, eso da igual, color lo quiero así, normal y fin Broly contra todos los que se enfrentó en la película, ¿y quiénes eran? Pues uno sería Gohan, joven, más o menos, así, pero rubio, pero con la vestimenta de este Sería con la vestimenta de este, solamente que no está, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dopar un poco y lo voy a poner un poquito más fuerte Y aparte, bueno, esto da igual de personizada, o sea, da igual porque no... O sea, da igual, lo que importa es el color, ¿qué le voy a poner? El 4, y va a llevar el traje de Piccolo pero con capa incluida Y en la película es sin capa, pero bueno, no pasa nada porque es que no se puede hacer mejor El segundo va a ser Trunks, que lo suyo sería pillarlo sin camiseta, o sea, ojalá lo pudiese pillar más o menos así Pero con la camiseta, pero de esta forma, o sea, Trunks sin espada, pero también sin la coraza que lleva, ¿vale? Y no, no se puede, no sé por qué, pero no se puede, ojalá Así que nivel 2, porque es negra, y la coraza no me la quito, pero porque no puedo, así que bueno Luego sería Piccolo, Finn, que sería el más fuerte de todos Y con 2, que sería con el traje típico de Piccolo, ¿no? El tercero sería Vegetta, que lo suyo sería ponerlo así porque era como esto en la película Pero lo vamos a vitaminizar un poco y lo vamos a poner un poco más fuerte, ¿no? Que además en la película se veía bastante cobarde y no, no me gustó mucho tampoco Pero bueno, normal y seleccionar color, no, porque es así Así que el último y el quinto oponente, como ya sabréis, es Goku Que sería Goku o así, creo, o incluso Goku o así Yo lo voy a dejar de todas formas así, no así porque no hace mucha referencia a la peli Así que bueno, vamos a ponerlo normal, normal porque era la vestimenta y ya está Como habréis visto al principio está en muy difícil, siempre lo tengo yo siempre en muy difícil Y vamos a jugar en la selección de mapa de Namek Agon, o como se llame Que es el planeta donde Freezer ya estaba, o sea, el planeta de Freezer ya destruido Vamos a jugar ahí porque en la película venía un meteorito que empezaba a destruir la tierra Así que más o menos creo que se acopla bien Así que bueno, vamos a ver, mira, Goku comiendo Está ahí pillando proteínas y demás para el combate Porque la paliza que le voy a dar es, vamos, va a ser flipante Bueno, ojo, espero ganar, espero ganar, pero es uno contra cinco Así que flipas, flipas y además es muy difícil Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos Muy bien, muy bien Vale, 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 vamos, vámonos, 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 vámonos Uh, ya estoy pillando, ya estoy pillando y con el niño, eh Ya estoy pillando con el niño, ya estoy pillando con el niño Ya estoy pillando con el niño, mierda Joder, madre mía, epa, no Me ha agarrado, tío, bueno, no pasa nada No pasa nada, fijaos Me cago en Panini, chavales Fijaos que ya me han quitado una barra Y tengo seis, tenía Tenía seis, pero bueno, vamos a atacar Nosotros también, que nos sobra El poder como en la peli Eh, mierda Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, ahí está Sí señor, mierda, es que Yo no sé cómo lo hacen, pero se ponen detrás Mía, epa, pero me ha agarrado Habéis visto que le he dado a esquivar y me ha agarrado otra vez De nuevo, y otra vez la ha metido, la ha metido esa Uh, la he esquivado, qué bien que la haya esquivado Pilla, ahora sí Ahora sí Y vas a pillar más, a por él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Sí señor, he ganado, pero por poquito Por poquito, vamos a ver todos los ataques De cada uno, lo suyo sería Haberme transformado ya, porque la verdad es que estoy Pillando, pero vamos a ver Me cago en Panini, tío, es que Me contraataca muy bien, eh Me contraataca muy bien Ahora, justamente, perfecto Y ¡Pum! Perfecto, le hemos quitado bastante Le hemos hecho bastante daño 18.000 Así que está bastante bien Aquí va a pillar, creo No No, pero vamos Tiene que pillar ya Me cago en todo Ahora huye, ¿no? Ahora huye Vale, vale, vale Y Bueno, le iba a pegar un golpe Definitivo Pero Pero he acabado antes con él Ojo que me ha costado Dos barras, eh Uh, chaval Menos mal que me he cubierto Porque, madre mía Vale, vamos a transformarnos ya Que creo que es la hora De reventar a Broly Creo yo que sí, eh No, 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 no Perdón, perdón A Broly he dicho A Drums Vale Madre mía, madre mía No Mierda Siempre, siempre me agarran En serio Siempre malditamente me agarran Y eso que sé No, toma Pilla, chaval Toma Uh, la ha esquivado, ¿no? Pues a ver si esquivas esto Si puedo, claro Toma, chaval Este No me gusta mucho Porque Eh, dispara muchas Pero este falla la mayoría O sea Es algo que Prefiero acercarme aquí Y ojo Todo mi poder para ti Madre mía Fijaos lo que le he quitado 16.000, eh Y Le podía haber quitado más Corre, 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 corre Uh, chaval Y ahora pilla A ver si pilla Sí, señor Madre mía Ahí lo he hecho bien Toma Toma, toma, toma Uh, y se cambia Se cambia Se cambia a Vegetta Hombre, Vegetta ¿Qué tal? Vegetta la verdad es que Fue bastante débil en la película Pobrecillo, eh Pobrecillo No Vale, ahora A por él Toma El pokeball Atrapalo Vale, vale, vale No he podido No he podido atraparlo Vale, vamos a ir a por él Toma No No, tío En serio Siempre me agarran Y después además La máquina es que hace Muchísimos combos Como veis Mierda Ahí lo he hecho yo fatal 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 Vale, vamos a gastar esto Y vamos a Chetarlo Y aquí va a flipar Vegetta Aquí vamos Va a flipar Va a flipar Pero tela Vamos Vamos Si Pilla Como en la película No Lo ha esquivado Buena Qué buena Chaval Eso lo ve Eso no te lo hace La máquina En fácil Venga Pilla Ahí está Sí señor Además es que Es exactamente igual El El combate Y demás O sea La animación Es que es exactamente igual Y eso me encanta Verdad Aquí ya va a pillar Vegetta Así que Venga Uy ¿Qué estaba haciendo yo? A por él Y ahora Pilla Atrápalo Y ahora ya solamente Queda Goku Y Trunks No sé Hombre Me gustaría Dejar A Goku Para el final La verdad Sí sí Compañero Me vas a dar Enseguida Mira voy a aprovechar A ver si no se larga Mierda La ha esquivado Y bien Bien que la ha esquivado Pero bueno Vamos a hacerle Un ataque Potente Vamos a hacerle Un ataque potente Fijad Las bolas de rayos Mierda Mierda Quería hacer la animación Y no la he hecho Ojo 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 Vale Aquí no me puedes pillar Hay algunas veces En que se No A ver Si puedo esquivar O algo Bien Me he recuperado A tiempo Así que No No le he hecho Bueno Quería hacerle Un Mierda Toma No 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 Habéis visto Como esquiva La máquina Es que es sorprendente Eso A ver Aparta Ahí está chaval He tenido que gastar Pero Le da igual Y además Que se protege Genial Mierda Otra vez La animación De agarre De Goku No me gusta Nada Si Mierda chaval Que me ha hecho daño A ver Aparta Madre mía Chaval Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás compañero? ¿Dónde estás? Vale 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 Voy a por él Uh Podría haberle encadenado Pero no No lo he hecho Fallo Vale Ahora Y Vámonos Vale 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 Venga Pilla Y Vas a pillar ya O sea Vas a pillar ya Vas a pillar ya Y se acabó Y queda por último Por último Trunks O Trunks Fijaos Lo ve Fijaos la vida que tiene Que es mínima ya Y Y Va a flipar Toma Pilla Lo suyo hubiese sido Contra Goku Justamente esta parte final Pero bueno Ha estado bastante bien Madre mía Madre mía Goku también se podría haber Transformado en Super Saiyan 3 Oh Que queda Ostras Es verdad Que queda Piccolo Ostras Se me ha ido la olla Cuidado 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 Vale Perfecto Y Mierda Y Ahí está Mierda Lo veis como esquiva Es sorprendente A ver Ya está Ya está Ya está Piccolo Ya está Ya está Que se flipa Se flipa mucho Pero bueno La verdad es que la película Ya hablando De la película Ya hablando de la película A mi la película Me ha gustado Todo el rato Todo O sea La he visto hace poco Más que nada Para saber Los combates Y demás Y Y bueno Y saber Que personaje Utilizar Y demás O sea Que me informo Y bueno El final Es bastante feo Pero bastante Pero bastante Bastante feo A ver Pilla Pilla Y pilla Si señor No Chaval Menos mal Que lo esquivaba Y aquí va a pillar Y Oh No ha pillado Que buena Que buena Compañero Que pasa Me vas a atacar O algo Que quiera hacer Una cosa Hola Me atacas No Vale No No era Lo que quería hacer Pero bueno En fin Hora de terminar Ojo Que se va a poner Super chetado Algo No Mierda A ver Quien gana Uh He sido Más rápido He sido Más rápido No me lo esperaba Madre mía Ha terminado Así tenía que ser Si vuestro Sería Jaja Es que además Las voces Y todos los comentarios Son sacados Del anime Es genial Es genial Porque Si veis la película Lo que dice Ahora mismo Es Algo que se dice En la película Y tiene Unas cuantas más Que también se dice En la película Como Yo que sé Eh No sé Habéis luchado Muy bien Y por eso O sea No rendís Bueno No me acuerdo De lo que decía La verdad No me acuerdo Exactamente De lo que decía Pero la verdad Es que Las voces son Clavadas O sea Que son sacadas Del anime Y eso es genial Así que bueno Supongo que Haré otra Partida Más adelante Otro vídeo Sobre Broly La segunda película Que era contra Videl Los dos niños Y contra Quien más Ah y contra Gohan Pero ya mayorcito Así que bueno Ya veremos En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta Nos ver Adiós No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Gracias.